Youtuberos, en esta página de Facebook aparecen varios video tutoriales y lo que más nos ha llamado la atención es que aquí aparecen varias imágenes o postales y además tienen un texto. Ahora vamos a aprender como se hacen estas postales o imágenes con texto y es muy fácil de hacer con Photoshop. Pulsamos sobre la pestaña crear nuevo y en la ventana que aparece ahora, en anchura ponemos 550 y en altura 650, pulsamos enter, aparece esta ventana que es donde vamos a crear la postal para Facebook. Para el ejemplo vamos a usar esta imagen, pulsamos en archivo, abrir, buscamos y destacamos la imagen, presionamos en abrir y la imagen aparece dentro del lienzo principal. Ahora con la herramienta marco rectangular destacamos la imagen completa, pulsamos en edición y copiamos la imagen. Damos un clic sobre la ventana que va a ser la postal para Facebook, pulsamos en edición y pegamos la imagen y como la imagen es más grande solo vemos una parte de la imagen. Ahora con la herramienta mover la ponemos sobre la imagen y así podemos mover la imagen y ver donde vamos a poner el texto. Ahora este texto es el que vamos a poner sobre nuestra postal, lo copiamos, damos un clic sobre la herramienta texto horizontal y aparece esta barra de herramientas. La fuente va a ser Comixam, regular, el tamaño del texto va a ser 45 y el color del texto será el que aparezca aquí y aquí. Ponemos el cursor aquí, aparece el modelo del texto y pegamos el texto que antes habíamos copiado. Ahora si deseamos que sobre el texto aparezca un contorno negro, presionamos debajo de este texto pequeñito y nos va a aparecer esta ventana. Damos un clic sobre la pestaña trazo y el texto ahora se ve más bonito con un contorno negro. Para salir de aquí pulsamos en OK. Para guardar la imagen damos un clic en archivo, guardar como, en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción PNG que es el más liviano de todo. Damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para convertir una foto en una fotografía retro. Y este link para aprender cómo se hace una imagen que no tiene nada detrás y este link para aprender cómo destacar a una persona dentro de una imagen con Photoshop y este link para aprender cómo se hace para fusionar dos caras y hacer una sola con Photoshop. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?